Cuando era niña, mi abuela me contaba anécdotas familiares. La tía que siendo pequeña predijo con quién se casaría, el bisabuelo que durante un año preparó su funeral, o aquel soldado francés que huyó de la guerra y se enamoró de una poblana. Las historias se transmiten de generación en generación, pero llega un momento en el que la cadena se rompe y la memoria se desvanece. Es entonces cuando la genealogía colaborativa, esta que se desarrolla con éxito gracias al uso de Internet, nos ayuda a entender lo que quizás alguna vez nos hemos preguntado. ¿De dónde vengo? En la web es posible encontrar decenas de sitios que facilitan la tarea de hacer un árbol genealógico, ofrecen también sofisticadas plataformas de big data para ligar resultados de ADN y hasta la posibilidad de descubrir la mezcla étnica. Millones de personas han conocido a sus padres biológicos, reencontrado al único pariente vivo, o se han enterado que aún siendo de piel blanca, tienen raíces africanas. He aquí un ejemplo más del poder social de la tecnología.